Música Clara, hola, vale, bueno que tal, antes de nada Muy bien, perdón, me tengo que poner aquí, no, porque, si verdad, vale, que guapas los ojos Ay, gracias, está bien, gracias Bueno, que tal lleva el Festival de Málaga Muy bien, bueno, es que he llegado hoy a las 7 de la mañana, no, a las 8 de la mañana me he cogido un vuelo a las, me he levantado a las 5, o sea, estoy como con 3 cafés, si me lo da, pero estoy muy contenta de estar aquí, o sea, esto yo lo he visto siempre con mi madre en la tele, en la prensa y es como de repente estar como en el otro lado, es como un sueño realmente, sí, sí ¿Y cómo has sido protagonizada a través de mi ventana? Pues ha sido un regalo precioso, porque creo que en ese momento no era consciente de todo lo que hay después, que es todo este boom y todo, que realmente es algo muy bonito Pero sí que es verdad, que es como algo que realmente no es real, que igual luego pasa un año y de esto se ha olvidado todo el mundo Pero la experiencia de haberlo rodado, es que nos queríamos todos tanto y no sé, y el mundo de rodaje es una burbuja muy bonita, si todo el mundo tiene ilusión, entonces ha sido increíble Yo estoy encantada de poder volver a hacer a Raquel en dos pelis más ¿Y te habías leído el libro antes de rodar o después o durante? Yo me leía cosas en Wattpad porque tenía una amiga que leía Wattpad y yo le he echado la bronca porque a mí me gusta leer en papel Y leía algo de Ares y Raquel pero cuando yo tenía pues 13, 14 años, era muy pequeña Y después cuando ya en los últimos castings me dijeron que esto era del libro, porque no lo dijeron hasta el último casting, me leí el libro entero Y dije, bueno, metí yo en Filomena y dije, vale, tengo tres días, no puedo salir de casa, pues me leo el libro, me leo todo lo que haya Y voy bien preparada al casting y pues mira, al final salió bien ¿Y algo que te haya gustado interpretar de la protagonista? ¿Qué tú destacaría? Pues va a ser una chorrada porque sí que es verdad que Raquel pasa por estados emocionales bastante fuertes Porque bueno, al final es una adolescente, ¿no? Pero lo que más me costó fue hacer la borrachera porque yo no me he emborrachado nunca En plan, yo no me he emborrachado nunca, entonces es como, ¿y cómo hago esto? ¿y cómo no sé qué? Y yo llegué como al rodaje ese día cagada y dije, venga, vale, esto es porque me da vergüenza No porque no sepa hacerlo, es porque me da vergüenza porque nunca he estado así Entonces dije, voy a hacer como que estoy borracha desde el momento en el que me maquillan Entonces yo borracha en el pre, en el maquillaje, mientras me cortaban el pelo Y iba borracha por todo, y todo el mundo en plan pensando, y yo, esto, actriz de método Y fue muy guay, y ya a partir de ahí, pues ya, luego Eva está todo el día borracha Y consume estupefacientes, entonces fue como el pre de eso Y bueno, ha salido en el videoclip de Sebastián Yatra ¿De qué actor, de qué cantante te gustaría poder salir en otro videoclip? Bueno, pues realmente no lo sé, no sabría decirte porque me haría mucha ilusión O sea, a mí cualquier proyecto que haya buena vibra, que sea un reto, me gusta Entonces, cualquier cantante, cualquier artista, porque para rato pensaba yo que Sebas me iba a decir a mí para hacer ese proyecto Entonces, realmente cualquier cantante, de verdad, te diría a uno, pero es que me gustaría con cualquiera Y ya a lo último, ¿qué consejo darías tú a alguien que quiera ser actriz o actor? Que crea en sí mismo, porque siento como que siempre se da el consejo de, pues apúntate a no sé dónde O formateo, y es verdad, todo esto es verdad Pero es que antes de eso, una persona tiene que creer en sí misma También saber que lo que está haciendo es realmente lo que quiere Y ir a por ello, y que nada, porque muchas veces no es O sea, es que por el camino, como no tienes claro lo que quieres hacer O quién eres, o estar seguro de ti mismo, te vas desviando Y si lo sabes, pasa por ello Muchísimas gracias, Clara Muchas gracias a vosotras